Mis clases en el MBA Junior forman parte del módulo jurídico y en concreto de la parte dedicada a sociedades, es decir, a la titularidad de las empresas, a la propiedad de las empresas. Tres o cuatro sesiones que imparto se dedican, la primera a estudiar la tipología empresarial y la siguiente es a estudiar los órganos sociales, las juntas generales de las sociedades y el órgano de administración. La enseñanza que dure 12 años, un máster, ya es un muy buen síntoma. Un dato, un elemento que le hace especialmente interesante y es que se aglutinan estudiantes de distinta procedencia y le da creo que un valor añadido muy interesante.